Tuvimos la idea de despedir el año a plena música, después de tanta abstinencia, Alejandro, porque tenemos mucha abstinencia de viaje, de peña, de música, de juntarnos con la gente, y bueno, decidimos hacer una despedida de año de pura música entrerriana. Tuvimos que adaptarnos a todo esto, streaming, ni sé lo que quiere decir en inglés, pero ya tenemos que adaptarnos a estas palabras, y bueno, los jóvenes nos llevan por delante en ese aspecto, pero es una linda oportunidad para agradecerle a la gente tantos años de generosidad en cuanto al apoyo que hemos tenido. Son más de 40 años que sentimos el apoyo y el cariño de la gente, y es una linda, repito, es una linda oportunidad. Yo pregunté que cómo tenían que hacer, porque como gente grande que soy, pregunté, para la gente que más o menos es como yo, tiene que entrar en YouTube, en ese canal de YouTube, y poner Estudio Río, y a las 9 de la noche, el viernes que viene, 18, estamos en las Voces de Montiel y vamos a hacer un espectáculo más o menos de dos horas, pero también queremos que la gente interactúe con nosotros, nos diga algo, nos pregunte, nos pida canciones, así que no va a ser solamente un recital a secas. Vamos a hacer un recorrido bastante amplio de todo el repertorio de la Voces de Montiel, y otra cosa importante que quisiera recalcar, Alejandro, que es libre y gratuito. ¿Sabés por qué? Pudimos hacer esto porque muchos amigos que tienen empresas o mini emprendimientos nos han apoyado económicamente para los gastos, que son unas 20 personas que van a estar en el escenario, en cámara, luces, videos y todas esas cosas, y esas personas obviamente queremos darle la remuneración que les corresponde, y bueno, 10 empresas nos están apoyando en este streaming, y podemos hacerlo libre y gratuito, así que todas las personas que quieran sentarse el viernes a las 21 horas con algo de comer, algo para tomar también, y mirar un espectáculo folclórico de primer nivel, porque eso es lo que queremos hacer, lo pueden hacer con, repito, entrando a YouTube, Estudio Río, y ahí vamos a estar la Voces de Montiel cantándoles.